de esto, y creo que como cualquier ciudadano busca la primera autoridad, en comentarle su caso particular, y uno a ratos pues también siente la impotencia de que igual, yo qué puedo hacer, y qué mejor hoy que está reuniendo toda la cúpula militar, la asamblea parlamentaria, el secretario de gobierno, pues que sea el mismo ciudadano hoy que le demos la oportunidad de expresar su preocupación, ya que quien está saliendo del control ya no es una sola persona, sino toda su familia de apellidos a la banca que deben por su vida, y se dice que aquel personaje sigue llamulando tranquilamente por la vereda, que lo ven de noche, que lo ven del día, y bueno, no sé de qué manera nos pueden ayudar, y pues agradezco también que le garanticemos a él y a su familia en materia de seguridad que vayan a tomar alguna represalia contra él y su familia, y pues que tenemos que hacer lo público y que todo el mundo pues se entere, y que eso no sea una voz baja, sino por el contrario, una voz en alto, para que todas las personas que se puedan sumar a dar con la captura de este personaje se puedan regresar cuanto antes, pero pues yo les cedo la palabra a quien amigas de la banca que les crece a la opinión pública, a la Secretaría Departamental y a todos los organismos de seguridad, ejército y policía y fiscalía, que hoy nosotros también lo están escuchando. Muy buenos días, mi nombre es Narciso Salamanco, en el momento todavía soy soldado, estoy en el proceso de retiro, hace aproximadamente hoy, hace un mes, que fue asesinado vilmente un hermano mío en el corregimiento del convento, hermano mayor aproximadamente de 60 años, una persona que no le hacía el mal a nadie, tengo entendido que ya salió una orden de captura, va para un mes y no se mira mucho interés por la captura de este señor, el cual pues no entiendo por qué está suelto, si allá en la región hay muchos crímenes, hay personas que inclusive hasta lesionadas por él, que hablan y no ha habido justicia, o sea, no entendemos la familia, aparte de eso estamos prácticamente amenazados, prácticamente algunos familiares míos han salido de la región porque lo miran de noche, anda de noche, algunas personas lo esconden y es injusto que esto siga pasando en una región tan bonita como es mi tierra, prácticamente perderla porque llega uno allá y prácticamente uno usa un objetivo militar y pues me da tristeza, vengo en representación de mi familia porque pues somos personas de allá y casi pues no salen al pueblo, entonces yo mi inquietud es por qué no se ha logrado la captura de este sujeto, o sea, ¿qué pasa? Todos confiamos en nuestras instituciones pero vean, y en cualquier momento puede haber otra víctima y siguen habiendo víctimas y no hay justicia en la región, entonces, descarecidamente yo le pido a las autoridades que por favor, sí, estoy plenamente seguro que hay más personas asesinadas allá, inclusive hay una persona que le hizo unos disparos y allá está vivo, allá está vivo, pero todo el mundo le da miedo denunciarlo, yo soy objetivo militar para él, que donde me encuentre, mejor dicho, seré muerto o no sé qué será. Entonces, yo no entiendo dónde está, o sea, qué pasa qué pasa con esa persona si es que, o sea… ¿Usted no ha visto presencia de ejército de la policía buscándolo? Hay ha habido presencia de ejército pero la verdad no, o sea, uno mira, no es una actitud para, pues para una persona de esas, así en la forma de la actuación de la ropa. ¿Por qué cree usted que es el desinterés de las autoridades precisamente en tratar de suerte? No entiendo, o sea, no entiendo, yo no explico, no entiendo y no explico qué pasa ahí. Gracias. 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 Gracias.